Hola gente de youtube soy kubinia y les traigo un vídeo de Geometry Dash bueno empecemos no no voy a hablar así que empecemos ahora y 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